Continúan los accidentes de tránsito en las diferentes vías, uno de ellos con consecuencias fatales ya que un motociclista perdió la vida. El hecho se presentó en el sector conocido como Guayabito, Vereda, San Fernando. Al parecer la persona que fue víctima del accidente iba en esta ruta y algunos semovientes, algunos animales, que transitaban por la misma zona y colisionó con estos por no llevar su casco como elemento de seguridad en debida forma. El casco sale despedido y él se golpea el cráneo con una obra que hay en la vía. Lastimosamente pierde la vida al momento de la materialización del accidente de tránsito. Este lamentable hecho ha generado nuevos interrogantes en cuanto a la movilidad y responsabilidad vial. Por ejemplo, si estamos utilizando adecuadamente los elementos de protección, ¿somos realmente responsables cuando utilizamos como conductores o pasajeros los distintos medios de transporte? Escuchemos algunas recomendaciones. Es imperativo manifestarle a la comunidad urraeña que los mayores factores que inciden para la concreción de accidentes de tránsito se enfocan primero en la negligencia, no cumplimos los límites de velocidad requeridos y no verificamos la señalización vertical y horizontal que se presenta en algunas zonas que determina y regula efectivamente la velocidad. El exceso de velocidad es una causal fundamental para la concreción de accidentes. Adicionalmente, no portar los elementos de seguridad, específicamente en las motocicletas el casco, debe ir abrochado, debe ir con la visera abajo, debe ir presionando el cuello para que efectivamente cuando se presente algún incidente, que es lo que queremos prevenir, el mismo no salga despedido y efectivamente proteja el cráneo. Mis agentes de tránsito actualmente tienen la orden directa de proceder con órdenes de comparendo a las personas que no lleven los cascos en debida forma. No es para lucrarme, es para salvar sus vidas y que ustedes se concienticen. Muchos aspectos y recomendaciones deben asumirse para evitar perder la vía en las vías. No es prudente y llegado el caso en particular del fin de año, tomar riesgos innecesarios. Que un grado más de alcohol no signifique un grado más de irresponsabilidad, aquella que enlute la fiesta que todos quieren. Y encontrándonos en el contexto de la Navidad, es inexorable o innegable el hecho de que muchas personas disfrutan con sus familias o disfrutan en eventos y se presenta la ingesta de licor. Quiero concientizar a la comunidad orraeña y dejarles claro que el alcohol y la gasolina, como coloquialmente se manifiesta, no embonan, no compaginan, no se combinan.